Bueno, el reto consiste en que me lo tengo que comer Sobrevivir Y no comer nada durante los próximos 5 minutos Después de haberme comido este Totopo Y pues Nada pues, a darle Bienvenidos todos los que están aquí Un gusto Tengo miedo, llame al hospital Tengo miedo Como 1500 ambulantes No, no me lleven nada Vamos a hacer el servicio No pico Así es cuando viene por dentro Vienen las indicaciones De que no se lo coman y que no se lo coman Porque le va a hacer daño Si Se lo enseñas al final si triunfaste Todo triunfar Bueno, eso lo voy a hacer al final Si es que no me desmayo Si no lo pierdo a la rampa antes de tiempo Te lo vas a comer Vamos equipo Vamos equipo Ok, ok Le viene chiloso Le viene chiloso Aquí está el Aquí No quiero Ya no quiero hacerlo Ok El olor Es fuerte Muy fuerte Muy concentrado El olor es muy fuerte Bueno Bueno, por ustedes 13 que están viendo este video Por ustedes Mi público Mi querido público No te pases de lanza Loco No quiero hacerlo Ya no quiero Bueno, gente A su salud A su provecho Oh Fuck Va chiquito primero Porque me enchile Ni siquiera me lo probé Estoy enchilado ya No te pases de lanza No, güey, no, güey Es todo Lo tengo que comer, güey Todo Güey Estoy sintiendo Que me está Fuck it No manches Esto tiene mucho, güey Fuck No me quiero Lame los labios, güey Fuck No, no, entre Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Mejor, güey Fuck No puedo, güey ¿Cuánto hay, güey? Un minuto ¿Cómo te pasa, güey? No te pases, güey No te pases, güey No te pases No te pases No te pases No puedo, güey ¿Me tengo que tragar? Sí Yo tengo que tragar el tiempo ¿Sí? What the fuck No puedo, bueno ¿Cuántos minutos? Me voy a amallar No puedo salvar a la gente No tengo que vomitar No tengo una cubeta para vomitar No lo hagan Tres minutos Estoy temblando Oh fuck Oh fuck No lo hagan No lo hagan Me caen cuatro ya ¿Cuánto me falta? Un minuto y medio ¿Qué puedo? Quiero tomar agua No aguanto Oh fuck 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 it up bro Wey no lo hagan No lo hagan ¿Cuánto falta? 45 45 segundos Voy a vomitar No aguanto Cuéntamelo 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 25 24 23 22 Es el paquichale Te reto Hazlo No wait 7 15 14 Fuck bro 12 No puedo 11 10 10 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1 Cierto Ah 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 Fuck that bro Ah Fuck Ah Oh wey No se quita esa madre No se quita 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 Adelanta No 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 mames No mames Porque es esa madre No quería hacerlo yo No puede ser No se me quita Todos por tus fans Por los días Que están en línea No se quita mi clave No se quita No se quita Ya me estoy asustando Wey Toma la pizza Que estaba Esta madre Wey Será mi desayuno mañana Wey Oh fuck Oh fuck En la garganta Wey No amane No amane Se ve muy fácil Wey Pero No wey No no Si esta bien helada Pero No sirve de nada No sirve Oh fuck No mames No se quita Lo enchilado Ni tantito No wey No wey No mames Wey No mames Wey Perdón Que compadre Por que llora Es el sentimiento De miedo Wey ¿Dónde da tu bandera? No puedo Ay wey No manches Wey Perdón No puedo evitarlo Algo más Wey Esta madre No me ayuda En nada Wey Te dije Que tal vez Mie Ya te comienes Las dos paletas Con dos paletas La Wey El peor es que es En la garganta Wey Fuck No mames Esta barba Te salió El enchilado Hasta que Pone Alan Ramirez Esta barba Te salió El enchilado Ay no lo hagan Ya sabes lo que hice compadre Si pique cuando entra Pique cuando sale Pone Alan Ramirez Pone Alan Ramirez ¿Por qué lo hice? Un hielo Hay algo ahí No hay nada No hay hielo Ya no puedo Ya no puedo No se me quita Cada vez estoy más enchilado Cada vez estoy más enchilado Uña me van a hacer falta Y con la fregada No puedo ni hablar No mames No mames No mames Que estaba pensando No sé No sé Cindy Pensé que era buena idea La neta Me siento de la fregada Ahorita Me doy asco A mi mismo Siento que voy a vomitar Esto Si es cierto Tocayo A huevos Champion Motherfuckers No se me quita Ni así Te los juro Ni tantito Se me quita Lo enchilado Ya me tomé Un yogur entero ¿Qué era mi desayuno? Un galón de leche Dos paletas No se ni la pude abrir Lo enchilado ¿Dónde quedó? Parezco perro No me importa Estoy enchilado O sea que si me sacudo La nariz Se me quita Lo enchilado Ay me enchilé más Mamón ¿Qué me va a sonar? Sacudiré ¿Qué me va a sonar?